Hola, soy Eduardo Muñoz, coordinador de Protección Civil Estatal. Recomendaciones para cuando estemos en casa en temporada de lluvia, limpiar los desagües, toda aquella vegetación hay que quitarla, no tirar basura dentro del excusado, no tirar basura o comida en los desagües, tener a la mano todos tus documentos importantes en un portafolio, una bolsa de plástico sellada, para que en caso de inundación o de algún desastre puedas salir con ellos de casa. Tener muy cuidados y vigilados a la tercera edad y a los niños para poder salir de casa en un momento de crisis. Llama por favor cuando tengas alguna situación de riesgo o algún incidente que te suceda fuera o dentro de tu casa al 911. Ahí están para atenderte y estamos todas las autoridades competentes para atenderte en caso de que tú necesites ayuda o auxilio en una situación de riesgo. Muchas gracias. 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 Gracias.